Hola a todos, bienvenido al Pixelodentredschool. Este vídeo vamos a intentar hacerlo toda la semana y lo que quiero hacer con esta nueva sección, entre comillas, sería analizar semanalmente o cada dos semanas la evolución que está teniendo la 2.8 una vez que yo ya me he metido a fondo a trabajar con ella. Hasta hace un par de semanas con todo lo que teníamos de clases, proyectos abiertos y mil cosas, entre otras cosas que veía que había todavía la 2.8 tenía muchos puntos flacos en la sección que a mí más me afectaba, entonces no habíamos dado el salto a ponernos 100% con ella. Sí que habíamos estado viendo todos los vídeos, que van saliendo de cosas interesantes que se van implementando, vamos probando ciertas cosas, cuando algún alumno me mandaba algún archivo en 2.8 tanto modelado como rig, trabajábamos con él, pero lo que es trabajar 100% ponerme a ello con todos los archivos, empezar a grabar ya vídeos para las clases con los alumnos y personalizar un poco también lo que es la interfaz, los botones y hacerme ya como si la 2.8 fuese mi programa base. No había sido hasta hace un par de semanas. Ya la primera videoconferencia que tuvimos esta semana que empecé a hacer un modelado de un fanart de Capitán América, ya la hemos hecho con 2.8. He estado trabajando con la 2.8 en diferentes apartados, modelado, rig, animación, un poco de todo y ahora sí que puedo dar mi opinión sobre cómo va la versión 2.8 y si es el momento o si merece la pena dar el salto. Bueno, puedo decir que después de estas semanas trabajando ya con ella me ha encantado. Tenía algún recelo en pasarme y sigo teniendo algunas cositas, pero son más los pros que los contras. En principio todo lo que he estado probando me ha gustado y lo que me echaba un poquito para atrás he visto que se puede personalizar, que se puede cambiar fácilmente y hay otras cosas que evidentemente con el paso del tiempo cuando se acerque ya a la 2.8 estable el desarrollo de cierto addon que yo ahora mismo no tengo se podrán implementar, estarán ya implementados. Pero puedo decir que por ejemplo aquí tengo un pequeño ejemplito de una escena en la que estuve trabajando para crear un ejemplo para los alumnos de tema de cómo hacer el blocking para crear un personaje con diferentes vistas y utilizando diferentes piezas. La verdad que me ha resultado súper cómodo, muy sencillo. La visualización al principio choca un poco porque hay que personalizarla y hay muchos parámetros para poder cambiarlo, pero me ha encantado. La visualización es algo que está súper súper bien desarrollada y si lo configura bien se ve de lujo. Me gusta mucho todo el rollo este de que cada pieza pueda tener dentro del mismo MadCut tenga unos tonos diferentes para poder saber en cuántas piezas estamos trabajando. No he tenido problemas a la hora de trabajar con la escultura. Antes se me rompía la malla y ya en esta última versión funciona muy muy bien. Problemas que me he podido encontrar al principio, el tema de imágenes que me pongo de referencia o algo así, pero porque cambia el concepto que teníamos antes de ponerlo de background y ahora es como una imagen que tiene propiedades dentro de esa misma imagen para ponerlas de background. Eso funciona muy bien, es muy versátil, te da incluso una vez que lo controlas bien, te da más opciones que lo que teníamos antes, así que perfecto. Luego vamos a abrir por ejemplo otro, para ya una vez que lo hemos unido, tenemos lo que es la malla, vamos a quitar, bueno voy a ocultar la retopología, vamos a cambiar la iluminación a MadCut, me encantan los MadCut que tiene, sé que se pueden meter muchos más y me encanta. Bueno, pues el tema de unir las piezas que la booleana funcionaban bastante chunguillo antes, ahora por el momento me está funcionando bastante bien, no me está dando errores, no me está creando muchos huecos, sí que sé que va a seguir pasando porque es un poco, han tenido un poco de mejora, pero sigue siendo el mismo concepto a la hora de unir la booleana, pero funciona muy bien, me ha ido bastante bien a la hora de juntarlo. Sí que he tenido algún problema con la visualización, o más que problema es que me incomoda un poco algo de la visualización cuando estamos trabajando con retopología, pero esto es cuestión de ir desactivando determinadas cosas para que no se visualicen esas manchitas que tenemos y cosas así, pero bueno, es cuestión de personalizarlo. También me faltan algunos addons, por ejemplo, con el visurface o speed retopo y similares, para poder agilizar el trabajo y que la retopología en sí sea más rápida. Pero también lo digo, es cuestión de esperar un par de mesecitos a que se desarrollen esos addons, se implementen porque van a estar. Seguro que van a estar porque siempre han sido muy necesarios y han funcionado muy bien, así que van a estar. Luego, por ejemplo, vamos a poner por aquí, alguna escena más, cosas que me han gustado. He abierto una escena directamente desde la de la 279, es un personaje de la escuela, 279 con cycle, y directamente pasarla a la 2.8 y ponerla en el visualizador. Puede tardar un pelín al principio. Pero me carga perfectamente la escena y se visualiza igual e incluso el render me tarda menos de lo que me tardaba en la 279. Así que es una mejora, es un complemento para trabajar en 279 de momento y llevarte a la 2.8. Así que por esa parte genial, se ve súper bien y funciona muy muy bien. Cosas que no están 100% implementadas. Por ejemplo, tengo aquí una escena también trabajada en 279 y pasada a la 2.8. Una mascota en la que tenemos, a ver si tenía alguna cámara. Vale. Este no sé si está en EVI. Sí, está puesto en EVI. Funciona en general todo bastante bien, pero el sistema de pelo no sé por qué, hay zonas que me las pone de diferentes colores. No sé exactamente por qué motivo, a ver si lo carga, pero como veis me lo deja y creo que por el color que tenía puesto, no me lo lleva bien. Aparte, que no tenemos el nodo de principal hair de momento, pero por el resto funciona bastante bien, funciona muy bien y bastante bien el tema de EVI. Podemos ver lo último que he estado trabajando en el directo. Es muy rápido de visualizar, rápido de poner colores y cambiar materiales y me encanta. La verdad que me parece algo súper potente. Ya he estado haciendo un primer proyecto de... Quería enseñar otra escena, pero bueno, no la tengo por aquí. He estado trabajando con un primer proyecto para hacer render por capas, render en EVI, componer con animación y diferentes cositas y la verdad que va muy muy bien. Me ha gustado mucho también que puedes directamente personalizar, cambiar los atajos. Por lo tanto, si no tenemos, no nos gustan los atajos que hay, se puede cambiar. Yo de momento recomiendo que al principio aprendamos con los que hay y luego los cambiamos nosotros. En resumen, me ha gustado mucho, muchísimo. Creo que dar el paso ahora a la 2.8 es algo bastante bueno, aunque no esté todavía la oficial. Pero una cosa que sí que tengo que decir, no me ha fallado ni una sola vez en las dos semanas que he estado trabajando de 8 a 10 horas diarias con él. Es algo que me sorprendió muchísimo. Yo pensaba que iba a fallarme cada X rato y estaba guardando cada 2 por 3, pero que va, no me ha fallado ni una sola vez. Me parece sorprendente para estar en desarrollo todavía. Así que, por mi parte, tiene un 10 en el punto en el que estamos. Sé que van a venir muchísimas cosas más. La estamos esperando con muchísimas ganas, pero de momento lo que tiene me encanta. Espero que le deis mucha caña a vosotros también a la 2.8, porque no es tan difícil ni tan diferente a la 2.79, sino que implementa más cosas. Y es solo acostumbrarse a dónde están las cosas y a un poquito los atajos, pero merece mucho la pena. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, dadle un like, comentadmelo, poned un comentario si os apetece que hagamos más vídeos de estos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!